bienvenidos al canal en el vídeo de hoy voy a tener o voy a hacer una receta de bacalao guisao ya yo tengo una receta de bacalao guisao pero es para las arepas los domplines las tortas se le llame en su ciudad de puerto rico y éste esta vez pues es bacalao guisao lo voy a comer con arrocito blanco así que si quieres ver la receta quedate en sintonía para mostrarte los ingredientes y el procedimiento yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña ok en un sartén lo ponemos a calentar usted puede ser aceite regular pero me gusta echarle aceite de oliva y le voy a echar lo voy a echar aceite de oliva y aquí tengo una cebolla que la pueden cortar en las que la pueden corte en pedacitos también tengo un pimiento rojo corta en pedacito y aceituna y todo esto es opcional puede añadirle pimiento puede añadirle pimientos pimientos verdes aquí tengo una hoja de laurel una grande baby voy a poner el fuego a fuego mediano alto y vamos a sofreír estos pimientos y las cebollas moviendo ocasionalmente por varios minutos acuérdese que ya el bacalao está cocido ya lo que hicimos es si tiene espinas como dije le sacan las espinas si no tiene espinas lo cortas en pedazos y cada vez tengo un vídeo de hacer bacalao pero es más simple porque es para ponérselo arriba de la de las arepas estilo lo hice y eso se le conoce como muchas se le dicen domplines yo soy del área de río grande y lo conozco como arepa y seguimos sofriendo aquí tengo dos dientes de ajo machacado y a mí me gusta dejar esto por varios minutos así a fuego medio medio alto para sofreír que todos estos sabores me gusta echar el bacalao ok ahora me gusta echar el bacalao para también sofreírlo vamos a dejar unos cuantos minutos lo mezclamos y los bastos piernos lo vamos a dejar unos cuantos minutos aquí tengo 4 onzas de salsa de tomate que sería media lata de la lata de 8 onzas media lata de esto aquí tengo un sobre con color de tazón con aceite y achiote yo pienso que el bacalao no se le echa tantas cosas así de especias como tal con la cebolla y los pimientos para mí es suficiente porque quiero que me sepa haberla bacalao estas cosas es para darle color y le voy a echar el agua y aquí mismo la misma echa un poquito echa un poquito más voy a bajar el fuego a fuego mediano o a fuego mediano bajo voy a echar un poco más de agua yo diría que sería como más o menos una taza y ahora le voy a poner las papas a las que cociné por 10 minutos todavía le faltan un poquito voy a taparlo y al final le echamos el huevo a sancochao si es que desean hacerlo ok ya yo eché las papas como ustedes vieron lo que hice fue que las menías eché los huevos los huevos son opcionales no tienen que que hacerlo si no lo quieren con huevo y usted le prueba la sal yo no le voy a echar sal pero usted le prueba la sal y si usted tiene que ajustarle la sal le puede echar sal y pimienta si desea ok y esto pues usted lo puede servir con un rico arroz blanco aquí en la ensalada de bacalao ya está lista la veje 12 minutos en el fuego mediano alto y ready para servir ok aquí el resultado final del bacalao vamos a probarlo estamos sirviendo con arroz blanco ¿y está listo? no 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 yo no le hecho sal porque ya con poquito de sal ya se queda pero ya es con un poquito de sal ya se queda pero ya es con un minuto si usted hay que echar sal ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes suscribirte a mí? ¿Qué? ¡Suscribirte a los niños! ¡Suscríbete a tu abuela! ¡Suscríbete a tu abuela! ¡Muy bien! ¡Like! ¡Enseñame a la princesa! ¿Te enseñas a la princesa? ¡Muy bien! ¡Like! ¡Suscríbete! ¡Comenta! ¡Ve los videos! ¡Comparte! ¡Comparte! ¡Comenta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y siempre! ¡Bye! ¡Ariani! ¡Ariani te está robando el show! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 itudes ¡o dekalo! ¡ESTacie—